Bienvenido a esta meditación guiada de visualización. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o recostarte cómodamente. Cierra los ojos y empieza a concentrarte en tu respiración. Inhala profundamente por la nariz sintiendo como el aire llena tus pulmones. Y exhala lentamente por la boca, soltando cualquier tensión o preocupación. Imagina que te encuentras en un lugar hermoso y sereno en la naturaleza. Frente a ti hay un estanque de agua cristalina, brillante y mágica. Este estanque tiene el poder de relajarte y revitalizarte completamente. Observa como el sol brilla sobre el agua, creando destellos de luz que bailan en la superficie. La brisa suave acaricia tu piel y el sonido del agua te envuelve en una sensación de calma y paz. Ahora, imagina que te acercas al estanque y te sumerges lentamente en el agua tibia y cristalina. Sientes como el agua mágica toca tus pies y una ola de relajación empieza a recorrer tu cuerpo. A medida que el agua sube por tus pies, sientes una cálida y reconfortante sensación que envuelve cada uno de tus dedos. Nota como esta sensación de tranquilidad se extiende lentamente hacia tus tobillos, aliviando cualquier tensión que pueda haber allí. La frescura del agua mágica se mezcla con una calidez suave, como si cada gota de agua llevara consigo un toque sanador. El agua continúa subiendo, llegando ahora a tus pantorrillas. Sientes como cada músculo se relaja, como cada fibra de tu ser se suelta y se libera de cualquier estrés acumulado. Imagina que el agua está absorbiendo cualquier incomodidad o dolor, reemplazándolo con una sensación de alivio y confort. A medida que el agua mágica sigue subiendo, llega a tus rodillas, siente como éstas se relajan, liberándose de cualquier rigidez. Nota como el agua mágica trabaja en cada articulación, en cada ligamento, restaurando la movilidad y la facilidad. El agua mágica sigue su ascenso, subiendo por tus muslos. Siente como tus músculos se aflojan y se relajan completamente. Imagina que cualquier cansancio acumulado se disuelve en el agua, dejándote una sensación de ligereza y bienestar. La sensación de calma y paz sigue subiendo por tus caderas y tu abdomen. Siente como cada órgano interno se relaja, como cada célula se llena de energía renovada. Imagina que el agua mágica está purificando y revitalizando cada parte de tu ser, llevándose consigo cualquier preocupación o malestar. El agua continúa su recorrido, subiendo por tu pecho, siente como tu corazón se llena de una sensación de paz y tranquilidad. Nota como cada respiración se vuelve más profunda y más fácil, como cada latido se sincroniza con la calma del agua mágica. A medida que el agua mágica sube por tus hombros y tus brazos, siente como cualquier tensión en tus músculos se disuelve. Imagina que el agua está llevándose cualquier peso que puedas estar cargando, dejando tus hombros ligeros y relajados. La sensación de calma y bienestar sigue subiendo por tu cuello. Siente como cualquier rigidez o tensión se disuelve en el agua, dejando tu cuello completamente relajado y libre de estrés. Finalmente, el agua mágica llega a tu cabeza. siente como el agua envuelve tu cuero cabelludo, tu frente, tus ojos, tus mejillas y tu mandíbula. Nota como cualquier tensión facial se disuelve, dejándote con una sensación de completa relajación. Todo tu cuerpo está ahora sumergido en esta agua mágica. Sientes como cada parte de ti está envuelta en una paz profunda y revitalizante. Permanece unos momentos en este estado de relajación profunda, sintiendo como el agua mágica te envuelve y te llena de una energía renovada. Disfruta de esta sensación de paz y bienestar. Permanece unos momentos en este estado de relajación profunda, sintiendo como el agua mágica te envuelve y te llena de una energía renovada. Disfruta de esta sensación de paz y bienestar. Ahora, quiero que enfoques tu atención en tu mente. Permite que cualquier pensamiento o emoción que te esté limitando en la vida aparezca lentamente. No juzgues estos pensamientos o emociones. Simplemente, obsérvalos. imagina que estás observando una pantalla en tu mente y en esta pantalla empiezan a aparecer imágenes de tus pensamientos y emociones limitantes. comienza por notar cualquier preocupación que puedas tener. tal vez te preocupes por el futuro, por tu salud, por tu trabajo o por tus relaciones. Permite que estas preocupaciones se manifiesten en tu mente como pequeñas burbujas. observa cada burbuja sin juicio, reconociendo su presencia y su peso en tu vida. A continuación, enfócate en cualquier miedo que puedas estar experimentando. puede ser el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo al cambio o cualquier otro miedo que te esté frenando. Deja que estos miedos se formen también como burbujas en tu mente. Siente como estas burbujas de miedo emergen desde lo más profundo de tu ser llevándose consigo la energía que has invertido en estos pensamientos. ahora, presta atención a cualquier duda que puedas tener sobre ti mismo. tal vez te sientas inseguro sobre tus habilidades, tu valor o tus decisiones. Permite que estas dudas se conviertan en burbujas también. Observa cómo estas burbujas de duda se elevan lentamente dentro de ti reconociendo su presencia sin dejar que te controlen. también puedes notar emociones de tristeza frustración o ira. Estas emociones pueden estar relacionadas con eventos pasados, con situaciones presentes o con preocupaciones futuras. Deja que estas emociones se formen como burbujas en tu mente. Siente cómo cada burbuja contiene una parte de esa emoción negativa lista para ser liberada. imagina que cada una de estas burbujas de pensamiento y emoción limitante está atrapada dentro de tu cuerpo. puedes sentir su peso su presión y cómo afectan tu bienestar general. Ahora visualiza el agua mágica a tu alrededor comenzando a interactuar con estas burbujas. Siente cómo el agua actúa como un imán atrayendo todas estas burbujas hacia la superficie de tu piel. siente como el agua mágica empieza a elevar estas burbujas lentamente. desde lo más profundo de tu ser estas burbujas comienzan a moverse hacia la superficie. Siente la energía del agua mágica envolviendo cada burbuja llevándolas suavemente hacia arriba. observa observa como las burbujas viajan a través de tu cuerpo sintiendo una sensación de liberación y ligereza a medida que se acercan a la superficie. a medida que las burbujas llegan a la superficie del agua mágica observa observa como comienzan a disolverse lentamente. Cada burbuja que estalla libera su carga negativa desapareciendo en el aire. visualiza como estas burbujas de preocupación miedo duda y emoción negativa se disuelven completamente dejando una sensación de alivio y paz. siente como tu cuerpo se vuelve más liviano con cada burbuja que se disuelve nota la sensación de alivio y paz que queda a medida que estas cargas se desvanecen. imagina que el agua mágica está purificando tu mente y tu cuerpo llevándose consigo todas las preocupaciones miedos y dudas. permítete permanecer en este estado de liberación por unos momentos más disfrutando de la sensación de estar completamente libre de limitaciones. El agua mágica sigue fluyendo limpiando y purificando cada rincón de tu ser. permítete permanecer en este estado de liberación por unos momentos más disfrutando de la sensación de estar completamente libre de limitaciones. El agua mágica sigue fluyendo limpiando y purificando cada rincón de tu ser. ahora quiero que enfoques tu atención en tus objetivos deseos y metas. Estos pueden ser sueños que has tenido durante mucho tiempo aspiraciones recientes o deseos que te inspiran profundamente. Permítete pensar en estos objetivos y deseos dejando que se formen claramente en tu mente. imagina que cada uno de tus objetivos y deseos se manifiesta como una luz brillante dentro de ti. Cada luz representa una meta o un deseo que tienes en tu corazón. Observa estas luces brillando intensamente iluminando tu ser con su energía y su potencial. comienza por enfocarte en uno de tus objetivos o deseos más importantes. visualiza este objetivo con todo detalle. Imagina cómo se ve cómo se siente y cómo sería tu vida si este objetivo se hiciera realidad. Permite que esta imagen sea vívida y real en tu mente. ahora imagina que esta luz brillante se convierte en una burbuja de energía positiva. esta burbuja contiene todos tus deseos y esperanzas relacionados con este objetivo. Siente cómo esta burbuja se llena de una energía cálida y luminosa irradiando luz y positividad. a medida que observas esta burbuja de energía siente cómo el agua mágica a tu alrededor comienza a interactuar con ella. Imagina que el agua está absorbiendo esta burbuja llevándola suavemente hacia la superficie. Visualiza cómo el agua mágica toma esta burbuja de energía positiva cargada con tu deseo y tu objetivo y la eleva lentamente. Siente la confianza y la fe en el poder del agua mágica para resolver y manifestar este deseo de la mejor manera posible. A medida que la burbuja asciende siente cómo se impregna de la magia del agua absorbiendo su poder y su sabiduría. permite que esta burbuja de deseo llegue a la superficie del agua. Observa cómo se integra con el agua mágica fusionándose y disolviéndose en ella. Confía en que el agua mágica está ahora trabajando en tu deseo llevándolo hacia la realización de la mejor y más armoniosa manera. repite este proceso con cada uno de tus otros objetivos y deseos. Tómate tu tiempo para enfocarte en cada uno de ellos individualmente. Visualiza cada objetivo con claridad. Permítete sentir la emoción y la alegría de verlo realizado y luego imagina que se convierte en una burbuja de energía positiva. visualiza cada burbuja siendo absorbida por el agua mágica llevada hacia la superficie y fusionándose con el agua. Siente cómo el agua mágica está ahora encargada de manifestar cada uno de tus deseos y objetivos de la mejor manera posible. siente la paz y la confianza que surge al entregar tus deseos al agua mágica. Sabe que has hecho todo lo necesario para visualizar y entregar tus metas y que ahora están siendo resueltas por el poder del agua mágica. permítete permanecer en este estado de confianza y fe por unos momentos más. disfruta de la sensación de haber entregado tus deseos al agua mágica y siente la tranquilidad de saber que están siendo cuidados y manifestados de la mejor manera. permítete permanecer en este estado de confianza y fe por unos momentos más. disfruta de la sensación de haber entregado tus deseos al agua mágica y siente la tranquilidad de saber que están siendo cuidados y manifestados de la mejor manera. ahora imagina que después de haber entregado tus deseos al agua mágica te encuentras flotando suavemente en una balsa esta balsa está hecha de un material suave y resistente y te sientes completamente seguro y cómodo en ella la corriente del río es tranquila y serena llevándote hacia adelante con una sensación de paz y dirección a medida que desciendes por el río observa el paisaje a tu alrededor las orillas están cubiertas de vegetación exuberante flores hermosas y árboles majestuosos el sonido del agua y el canto de los pájaros crean una melodía relajante que llena el aire siente como la balsa se mueve suavemente guiada por la corriente a medida que avanzas notas que el agua del río comienza a brillar con un resplandor dorado este brillo dorado ilumina todo a tu alrededor llenándote de una sensación de calidez y bienestar la corriente del río te lleva hacia un estanque dorado este estanque es diferente a cualquier otro que hayas visto el agua es clara y brillante reflejando los rayos del sol como un espejo dorado en el centro del estanque hay una cascada majestuosa que fluye con una fuerza y belleza indescriptibles indescriptibles a medida que te acercas a la cascada notas que en el reflejo del agua dorada aparece una imagen esta imagen es tu yo superior una versión de ti mismo que es pura sabia y poderosa observa como tu yo superior se manifiesta en el reflejo de la cascada irradiando una luz dorada y brillante tu yo superior te mira con amor y compasión reconociendo todos tus esfuerzos tus luchas y tus aspiraciones siente la conexión profunda y sincera con esta parte de ti mismo que siempre ha estado presente guiándote y apoyándote imagina que tu yo superior extiende su mano hacia ti invitándote a recibir recibir una bendición especial siente como una energía poderosa y reconfortante fluye desde la imagen de tu yo superior hacia ti esta energía esta energía te envuelve llenándote de fuerza confianza y empoderamiento permítete sentir cada palabra y cada sentimiento transmitido transmitido por tu yo superior siente como te bendice te anima y te llena de poder para que consigas todo lo que te propongas en la vida esta bendición es un recordatorio de tu verdadero potencial y de la capacidad infinita que tienes para crear y manifestar tus deseos permanece unos momentos en esta conexión profunda con tu yo superior absorbiendo toda la energía positiva y la sabiduría que te está transmitiendo siente como cada célula de tu cuerpo se llena de esta luz dorada renovándote y empoderándote ahora imagina que tu yo superior empieza a hablarte con una voz suave pero poderosa llena de amor y sabiduría querido mío hoy has llegado a un lugar de profunda conexión y entendimiento has soltado tus limitaciones has entregado tus deseos al agua mágica y ahora es momento de recibir una bendición especial quiero que sepas que dentro de ti reside una fuerza inmensa una capacidad infinita para alcanzar todo lo que te propongas cada desafío que has enfrentado cada obstáculo que has superado te ha hecho más fuerte y más sabio eres un ser de luz con un potencial ilimitado todo lo que necesitas para triunfar ya está dentro de ti solo necesitas creer en ti mismo y en tu capacidad para manifestar tus sueños recuerda siempre que el poder de tu mente es inmenso tus pensamientos y creencias crean tu realidad por eso elige pensar en grande elige creer en lo mejor para ti siembra semillas de abundancia amor y éxito en tu mente y verás como estas semillas florecen en tu vida cada día es una nueva oportunidad para crecer para aprender y para avanzar hacia tus metas no importa cuán grande sea tu sueño puedes lograrlo tienes la capacidad de atraer la abundancia a tu vida en todas sus formas mereces prosperidad amor felicidad y paz y todo esto está disponible para ti aquí y ahora visualiza tus metas con claridad siente la emoción de verlas realizadas siente la gratitud de tener todo lo que deseas y confía en que el universo conspira a tu favor para hacer realidad tus sueños tienes el poder de crear tu vida de escribir tu propia historia y de vivir con propósito y pasión quiero que te enfoques en lo que verdaderamente deseas deja que tu corazón guíe el camino cuando actúas desde el amor y la autenticidad todo se alinea para tu bien más elevado no tengas miedo de soñar en grande no te limites el universo es vasto y abundante y está dispuesto a darte todo lo que necesitas para prosperar recuerda que no estás solo en este viaje yo tu yo superior estoy siempre contigo guiándote apoyándote y enviándote energía positiva conéctate conmigo siempre que lo necesites juntos podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar cualquier meta eres un ser extraordinario lleno de talentos y dones únicos confía en ti mismo confía en tu camino y confía en el proceso todo está sucediendo para tu mayor bien mantén tu corazón abierto y tu mente positiva y verás como la magia de la vida se despliega ante ti hoy te bendigo con amor fuerza y sabiduría que tu camino esté iluminado que tus sueños se hagan realidad y que vivas una vida llena de abundancia y alegría todo es posible para ti porque eres digno de todo lo bueno que el universo tiene para ofrecer ahora lleva esta energía y esta bendición contigo siente como te envuelve te protege y te impulsa hacia adelante eres poderoso eres amado y eres capaz de manifestar una vida extraordinaria ve con confianza y alegría y crea la vida que siempre has soñado permanece unos momentos más en esta conexión profunda sintiendo la fuerza y el amor de tu yo superior sabe que puedes volver a este lugar de paz y empoderamiento siempre que lo necesites esta conexión está siempre disponible para ti guiándote y apoyándote en cada paso de tu camino ahora imagina que tu balsa comienza a moverse de nuevo guiada por la corriente suave del río dorado sientes una paz profunda y una sensación de bienestar mientras te deslizas por el agua llevándote hacia adelante el río te conduce hacia un lugar mágico un bosque encantado lleno de maravillas a medida que te acercas notas que este bosque está cubierto de una hierba suave y esponjosa tan cómoda y acogedora como las nubes del cielo el aire está lleno del aroma fresco de la naturaleza y el sonido del viento susurrando a través de las hojas desciendes de la balsa y sientes la hierba bajo tus pies como si caminaras sobre un colchón de plumas cada paso que das te llena de una sensación de paz y relajación observa a tu alrededor los árboles altos y majestuosos cuyas hojas brillan con una luz suave y dorada este es un lugar de serenidad y tranquilidad creado especialmente para ti encuentra un lugar perfecto en este bosque encantado un rincón donde te sientas completamente a gusto puede ser junto a un árbol grande y protector o en un claro donde los rayos del sol atraviesan las hojas creando patrones de luz en la hierba siéntate o recuéstate en la hierba esponjosa sintiendo como te envuelve con su suavidad y calidez permite que tu cuerpo se hunda en la comodidad de la hierba siente como cada parte de tu ser se relaja aún más liberando cualquier tensión residual este es un lugar donde puedes descansar y permitir que todo lo que has aprendido y experimentado se integre en tu ser respira profundamente inhalando el aire puro y fresco del bosque siente siente como cada inhalación te llena de energía renovada y cada exhalación libera cualquier resto de estrés o preocupación permítete estar completamente presente en este momento disfrutando de la paz y la tranquilidad que te rodea visualiza que estás rodeado de una luz dorada y protectora esta luz te envuelve te nutre y te protege permitiéndote integrarte completamente con todo lo que has experimentado en esta meditación siente como esta luz dorada penetra cada célula de tu cuerpo llenándote de una sensación de plenitud y equilibrio permanece en este estado de profunda relajación y conexión por tanto tiempo como desees este es tu refugio mágico un lugar donde siempre puedes regresar para descansar recargar y meditar sobre todo lo que has aprendido aquí puedes encontrar la paz la claridad y la fuerza que necesitas para avanzar en tu camino en este bosque mágico donde todo es posible vivía un antiguo árbol sabio que conocía los secretos del universo cada noche el árbol contaba historias a los seres del bosque llenando sus corazones de esperanza y sueños una noche mientras te acurrucas en la hierba esponjosa el árbol sabio comienza a contar una historia especial solo para ti había una vez un joven valiente que vivía en una tierra lejana este joven lleno de sueños y deseos buscaba un lugar donde pudiera encontrar paz y realización un día escucho sobre un bosque mágico donde los deseos más profundos se hacen realidad y donde se puede encontrar la verdadera esencia de uno mismo decidido a encontrar este lugar el joven emprendió un largo viaje viajó a través de montañas altas cruzó ríos caudalosos y atravesó desiertos infinitos su corazón estaba lleno de esperanza y su mente de determinación finalmente después de muchas aventuras llegó al bosque mágico al entrar sintió una paz indescriptible el aire era fresco y fragante y los sonidos del bosque eran como una melodía suave que acariciaba sus oídos encontró un claro con hierba tan suave como las nubes y se acostó sintiendo como la paz del lugar llenaba su ser mientras descansaba una luz dorada descendió del cielo y envolvió al joven en esa luz vio su yo superior una versión de sí mismo que irradiaba sabiduría amor y poder su yo superior le habló con una voz suave y reconfortante bendiciéndolo con palabras de empoderamiento y abundancia querido joven dijo el yo superior dentro de ti reside un poder inmenso una capacidad infinita para alcanzar todo lo que te propongas todo lo que necesitas está ya dentro de ti cree en ti mismo en tus sueños y en tu capacidad para manifestarlos el universo está de tu lado siempre el joven sintió como estas palabras llenaban su corazón de esperanza y determinación supo que a partir de ese momento todo era posible con la bendición de su yo superior se levantó y agradeció al bosque mágico por la paz y la claridad que había encontrado volvió a su tierra pero nunca olvidó la lección aprendida vivió su vida con valentía y amor sabiendo que siempre podría regresar al bosque mágico a ese lugar donde los sueños se hacen realidad y donde podía encontrar la verdadera esencia de su ser el árbol sabio termina su historia y una sensación de profunda paz te envuelve sabes que al igual que el joven en la historia tienes dentro de ti todo lo que necesitas para vivir una vida llena de propósito y alegría permanece en este estado de relajación y deja que el sueño te lleve suavemente descansa sabiendo que estás protegido amado y lleno de potencial permite que la magia del bosque te acompañe en tus sueños llevándote a un lugar de paz y renovación buenas noches y dulces sueños que te acompañe las de la muerte hasta Amén. 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 Amén.